... ... Buenos días desde el Pabellón Municipal de los Deportes de Santa Cruz de Tenerife en la Comunidad Autónoma de las Canarias. Aquí se va a celebrar el segundo... El pasado año fue sede de una de las cuatro sedes de la fase preliminar del Campeonato del Mundo de Selecciones de Baloncesto y durante el pasado mes de diciembre sede igualmente de la fase final de la Copa Su Majestad el Rey 8 Jordi Villacampa, 9 Joan Payés, 10 José Montero, 11 Fernando Arcega, 12 Ignacio Solo Zaval, 13 Ferran Martínez, 14 Manolito Ayer y 15 Juan Antonio Sanepifanio Epi Dirige el combinado de la Asociación de Jugadores el seleccionador nacional Antonio Díaz Miguel Por el combinado de la NBA Fue ganador del concurso de mates en Valladolid, Orlando Gullwright, jugador que pertenece a New Jersey Net que se formó en la Universidad de Notre Dame, que mide 2.03, pesa 97 kilos, tiene 27 años y fue elegido en los drafts sexto en 1981 por Chicago Es un jugador especialmente espectacular nombrado por la prestigiosa revista Sporting News como integrante del segundo equipo del All-American El combinado español empieza con Solo Zaval, José Marí y Ferran Martínez El 25 de Orlando Blackman, el 31 el hombre que salta, Bullwright el 40 Fleming, el 42 Roberson y habrá que volver a saltar de nuevo y el 55 Clemon Johnson Están en el salto Orlando Gullwright por la NBA y Ferran Martínez por el combinado de la Asociación de Jugadores posesión del balón para el equipo americano Ahí tenemos a Orlando Blackman jugando para el Gullwright El lanzamiento de Ben Fleming El rebote ha sido para Rolando Blackman y hay falta personal del jugador número 4 del combinado de la Asociación de Jugadores Andrés Jiménez Ha sido la primera falta personal del partido Dos lanzamientos para Blackman Es el primer punto del partido Rebote defensivo para Andrés Jiménez Juega Solo Zaval Ha cortado Fleming Sacará La Asociación de Jugadores Solo Zaval Ferran Martínez El lanzamiento de 3 de Solo Zaval El rebote largo controla Fleming Ver Fleming jugó Hacia Roberson La penetración de Bullwright y la canasta de Bullwright 3-0 Ferran Martínez Solo Zaval que recibe la presión de Roberson Solo Zaval Epi Buen pase de Epi para Andrés Jiménez Gran asistencia de Epi y la primera canasta de Andrés Jiménez la primera del combinado español Cuando ya Fleming con la velocidad que ya pudimos presenciar en Valladolid no necesitan más que ataques cortos de 5-10 segundos y ya están encesando Ferran Martínez Margail Andrés Jiménez Consigue dos nuevos puntos 4 para Andrés Jiménez 4 para España Blackman 7-4 Gran velocidad Se decide a lanzar Ferran Martínez un tiro exterior el rebote de Johnson el contragolpe de Fleming que culmina Bullwright primer detalle de espectacularidad a cargo de Rolando Bullwright jugador que ya decíamos antes fue ganador del concurso de mates del partido celebrado en Valladolid que ha sido recibido de una manera especial por la afición tinarfeña la afición canaria Solo Zaval ha intentado jugar para Andrés Jiménez y allí se cruzó la mano de Clemon Johnson lo que propicia saque lateral para el combinado de la asociación de jugadores Epi posición de tiro el rebote para Evans aquí tenemos a Alvin Robertson jugando para Fleming ha tenido un pasillo muy cómodo se produce personal de José María Margail primera serán dos tiros para Bert Fleming ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y que pertenece ahora a Indiana Pacers Bert Fleming mide 1'98 pesa 88 kilos tiene 26 años fue al NBA en 1986 y al Rocky en 1983 capturó el rebote Robertson pero luego pisó la línea de fondo estamos dentro de los tres primeros minutos del partido solo Zabal ve la línea de fondo la remonta y en la lucha por el rebote no consigue Ferran Martínez palmear contraataque de Bullrich vean que habilidad la de Bullrich sacó para afuera al final es Blackman quien lanzó el rebote para José María Margael pierde al pasar el balón por detrás recuperó Johnson Bullrich Ferran Martínez la presión terrible de los jugadores de la NBA Andrés Jiménez que gran asistencia de Zolo Zabal y que bien culminó Jiménez que es el único jugador que ha anotado para la selección de la asociación 10 a 6 Blackman Johnson se dio la vuelta Johnson consiguió su primera canasta Andrés Jiménez 6 puntos hasta el momento máximo anotador del partido aquí tenemos a Nacho Zolo Zabal jugando para Andrés Jiménez ante Nacho Zolo Zabal está el Bing Robertson Andrés Jiménez le defiende Bullrich y falta personal de Orlando Bullrich es la primera posesión del balón para el equipo de la asociación de jugadores ahí está José María Margal Andrés Jiménez lanzamiento desde más allá de los 6.25 el rebote para Blackman que inicia el contraataque F. Fleming Iván Blackman Alvin Robertson jugando para Iván lanzamiento exterior y canasta para la NBA en el marcador 6.14 minuto 4 de esta primera mitad rápida la réplica de José María Margal y ahora se produce una nueva falta personal de Zolo Zabal es la tercera del combinado español primera de Zolo Zabal va a haber un cambio se va Rolando Blackman no se va Climón Johnson que rápidamente se va hacia los vestuarios y entró en juego Mark Keaton el 2.22 Mark Keaton pertenece al equipo de Utah Jazz antes había pertenecido al equipo de la Universidad de Cleveland pesa 127 kilos tiene 30 años fue 22 en el draft en 1981 elegido en aquel entonces por Philadelphia 76ers mejor defensor NBA en la temporada 85-86 mejor taponador de la competición profesional americana en 1985 con una cifra récord acaba de colocar el primer triple Alvin Robertson recordemos que para ellos es un metro menos de diferencia el marcador 17-10 jugará en la banda Epi Andrés Jiménez Zolo Zabal busca Andrés que es el más efectivo 8 puntos lleva ya Jiménez 17-12 Fleming Blackman vean la jugada espectacular para Bullright es una de las cosas que se acordó que valdrían en este partido colgar el balón por encima de los 3-0-5 como sucede en la NBA y en contra de lo que es habitual en las reglas FIBA intento triple de Zolo Zabal ante la indicación de Díaz Miguel que le recordaba que buscara el bloqueo para el triple penetración de Fleming que es una auténtica moto Fleming como corre el contragolpe cruza la pista en tan solo unos segundos escasos y además entra con una decisión terrible Fleming es el que trata de frenar a Epi tenía mucho interés el equipo de la NBA en controlar a Epi José María Margall se queda corto que rebote para Andrés Jiménez supera a Eton que partido está haciendo Andrés Jiménez 10 puntos 21-17 hasta el momento el que se presenta como más exportable cara a la NBA es Andrés Jiménez cuando hay un lanzamiento de Bullrich 8 puntos para Bullrich perdió Epi Bullrich por detrás juega con Alvin Robertson Bullrich 10 puntos hasta este momento para Orlando Bullrich ahí tenemos Nacho Solosaba el 17-25 en el marcador 7 puntos de diferencia para el combinado de la NBA Ferran Martínez posición de tiro finta ante Eton y qué tapón el que acaba de colocar el propio Mark Eton a Ferran Martínez cuando Antonio Díaz Miguel solicita cambio pondrá en pista a Fernando Arcega ahora hay una indicación que no acaban de entender los jugadores de la NBA mientras se producen los cambios porque la canasta era válida porque el tapón podía interpretarse antireglamentario parecía claro pero además se lo ha indicado una personal a Orlando Bullrich ha entrado en el combinado español Montero y Arcega se está defendiendo en zona tiro exterior de Robertson es un triple el segundo que consigue habrá cambio también en el combinado de la NBA entran con el número 44 Pubisort y con el número 30 Ballantyne se retira se retiran Blackman y Bear Fleming aquí tenemos a Darner Ballantyne jugando para Gull Rice pase largo para Alvin Robertson dentro para Eton ese rebote defensivo ha sido para Ferran Martínez contraataque pase largo de José Antonio Montero que no llegó a su original destinatario José María Margal en cualquier caso la posición del balón para el combinado de la asociación de jugadores y que tapón el de Robertson a Epi esta vez si fue apreciada su validez contraataque de la NBA y el mate de Alvin Robertson aprovechando el error de Valentine 19-30 José Antonio Montero Margal canasta para el equipo de la asociación de jugadores los americanos imprimen una gran rapidez al juego y desde el banco del equipo español Antonio Díaz Miguel trata de responder con idéntico ritmo ese rebote ha sido para Epi aquí tenemos el contraataque de la asociación de jugadores que asistencia tan bonita la de José María Margal que lo dejó prácticamente hecho en las mejores condiciones de comodidad para Fernando Arcega lanzamiento ahora del jugador número 44 Pubisor ha conseguido ese rebote Alvin Robertson consiguiendo los puntos 31 y 32 de la NBA le robó el balón Robertson otra vez lo ha hecho Robertson juega con Valentine que asistencia y canasta de Valentine y si ya el partido de Valladolid fue un espectáculo continuo mucho más lo está haciendo este de hoy el balón pertenece a la NBA hay sustitución atención al jugador que entra con el número 34 Mike Evans uno de los mejores en el partido disputado el jueves en Valladolid se va Epi al banquillo se va Ferran Martínez entran Joan Payés y José Luis Díaz recordarán ustedes que Joan Payés estuvo en calidad de invitado en el equipo nacional antes de partir con destino a Atenas Grecia para disputar la última edición del Eurobasket muy afortunado ahora Indio Díaz que consiguió dos puntos de espaldas a la canasta Iván de tres Arcega tras el palmeo de Payés Montero Díaz quedó encerrado salvó Montero que asistencia de Montero para Díaz segunda canasta de José Luis Díaz Iván Itón hay nuevo cambio entrena Brains con el 22 se va Bullrich el hombre que está en pista Danny Brains pertenece a Philadelphia 76ers mide 2-0-1 pesa 95 kilos tiene 28 años elegido quinto en el draft de 1981 con Cittel es un hombre al que se nos presenta como jugador de especiales y marcadas características defensivas miembro del equipo preolímpico estadounidense en 1980 también estuvo integrado en la mejor defensa de la NBA en 1985 que asistencia ahora recibió Indio Díaz cuando se señala falta personal a Brains va a haber un tiempo muerto solicitado por John Havlicek que hace de preparador en el equipo de la NBA y el partido es vibrante espectacular el marcador 34-27 es discreto todavía los jugadores de la NBA en contra de lo que se esperaba no han conseguido una ventaja apabullante la selección está respondiendo y jugando sin excesivos problemas de defensa y de marcaje y con un cierto relajamiento lo que se consigue es un juego vistoso y alegre ha sorprendido el inicio de Andrés Jiménez 10 puntos en acciones espectaculares está igualado como máximo anotador del partido junto a Bullrich y Robertson también con 10 y ahora por la selección de la asociación que dan en pista se mantienen Montero Margall Pagés Díaz y Fernando Arcega mientras que Eton Brains Valentine Short y Evans son los jugadores de la NBA un punto más para Díaz y también transformó el segundo 34-29 9 minutos 34 segundos para el final de la primera parte recordemos dos tiempos de 20 minutos hoy Mark Keaton media vuelta dentro es su primera canasta Montero Margall Díaz demasiado fuerte Evans Valentine de dos Valentine el rebote para Brains tampoco ahora para Short y ahora sí Montero busca el balón que asistencia de Montero para Arcega que balón ha colocado Montero que tiene una especial motivación porque está jugando ante jugadores que representan el baloncesto que lo ha elegido en las listas del draft de esta temporada anotó Short de nuevo Montero presionado por Valentine jugó para Pagés este saca para Margall el triple de Margall vuela no encuentra el destino Brains Valentine que cambio de ritmo el de Valentine Margall es una sucesión imparable de jugadas Montero con Pagés ante Pagés Mark Iton no le dio tiempo a que le colocara el gorro Iton antes le quitaron el balón Iván cambio de mano canasta de Iván Antonio Díaz Miguel solicita tiempo muerto era una ocasión reglamentaria propicia y ya tenemos a los componentes del equipo de la asociación de jugadores reunidos en torno a su seleccionador 31-42 en el marcador minuto 12 de esta primera mitad el equipo español ha ganado mucho en rapidez con la presencia en pista de José Antonio Montero jugador que como decía Pedro Varte tiene hoy una especial motivación tratando de probar sus propias posibilidades ante la posibilidad de que lo intente en los inminentes campus de Atlanta Hawks aún no ha jugado con el combinado de la NBA Fernando Martín el hecho es esperado con cierta expectación por el aficionado canario cuando José Antonio Montero va a poner en juego el balón para el equipo de la asociación de jugadores observen que presión ejerce ante el Valentine que ha estado a punto de robar ese balón José María Margal ante el Sort Montero el lanzamiento es de José María Margal y el rebote defensivo para Ito jugada de ataque organizado para la NBA Sort le ha tapado la línea de fondo Indio Díaz tenía posición de tiro y fue canasta triple de Mike Iván rapidísimo contraataque para España lanzamiento también desde más allá de los 6.25 para José María Margal recuperó Andrés Jiménez Arcega el rebote para Brand y al contraataque Valentine Sort posición de tiro lanzamiento el rebote ofensivo para Brand el hombre más destacado en este aspecto en la última fase del partido hubo falta personal de Fernando Arcega Antonio Díaz Miguel pone en pista de nuevo Aepi en este caso en sustitución de José María Margal mientras en el combinado de la NBA está en pista ahora Jim Pettersen en sustitución de Mark Ethan Peterson es una extraordinaria alternativa para las míticas torres gemelas de Houston Rocket que componen Ralph Samson y Aquino la yugón y precisamente en unos instantes tendremos en pista también por el combinado de la NBA a Fernando Martín que prepara ya el cambio mientras ven la última acción repetida Fernando Martín recibido con esta gran ovación en sustitución de ese soberbio defensor mejor reboteador Dani Brains dos lanzamientos libres para Indio Díaz curiosa la circunstancia que se produce ahora Fernando Martín enfrentándose a una selección española de jugadores segundo lanzamiento para Indio Díaz que convirtió Valentín Short sin mayores problemas seis puntos lleva ya Short 47-32 se ha ampliado mucho en los últimos instantes la diferencia presionan más ahora en defensa a los jugadores norteamericanos roban más balones Montero que está dando unos pases buenísimos y a una mano ahora consigue su primera canasta pero ya están en acciones ofensivas Valentín el rebote para Andrés Jiménez saca sobre Montero se juega con una velocidad sensacional Epi sin mirar y un pase para Arcega muy bueno Pedro metió la mano Peterson Montero tapón de Peterson se levanta Andrés Jiménez se compensó muy bien en el aire 12 puntos para Andrés Jiménez Valentín Iván de tres Iván es la segunda canasta triple de Mike Iván cuarta del partido antes habían anotado desde más allá de los 6.25 Abel Robinson y Ignacio Solosábal habrá cambio en el equipo de la asociación de jugadores porque Antonio Díaz Miguel pondrá en pista de inmediato a Salva Díez para sustituir a José Antonio Montero el jugador del Caja Canaria lógicamente recibido también con una gran ovación ha sido uno de los destacados en la última edición de la Liga Nacional hasta el punto de haber recibido en alguna ocasión la atención de Pablo Casado para el equipo de promesa un tiro libre para Epi 38.50 12 puntos de diferencia para la NBA Iván otro lanzamiento desde más allá de los 6.25 el rebote ha sido para Andrés Jiménez Salva Díez pase largo que no llegó para Epi Valentines ordenando la actuación del quinteto de la NBA Mike Evans Jim Peterson Sor pinta el rebote contraataque para la asociación de jugadores Indio Díaz jugó para Salvador Díez y que asistencia la de Salva Díez para Fernando Arcega 40.50 en el marcador primera acción destacada del jugador que hoy actúa como local representante del Caja Canaria otro lanzamiento de Valentines desde más allá de los 6.25 posesión del balón aún para el equipo de la NBA y que asistencia ahora para Fernando Martín desde las manos de Pulisor a punto de robar Valentines ante Fernando Arcega Indio Díaz Epi buscando posición de tiro la encuentra 42.52 Iván no llegó su pase para Fernando Martín recuperó Jim Peterson autor de esa última canasta rapidísimo contragolpe del equipo español que no ha podido culminar Epi porque me dio falta personal de Mike Iván 42.54 en el marcador y nuevo cambio en el equipo de la NBA vuelven a la pista Bert Fleming y Alvin Robertson en sustitución de Valentines y Mike Iván en la selección entra Manuel Ayer se va José Luis Díaz al banquillo y los tiros libres son para Epi ya convirtió el primero y también el segundo ocho puntos lleva Epi 54.44 4 minutos 20 segundos para el final de la primera parte Fleming Robertson Fleming Evans Fleming Evans de 3 el rebote para Salva Díaz el contragolpe a la derecha corre Manol Ayer jugada que trataba de hacer individual falta personal de Fernando Martín no de Iván tercera falta personal de Mike Iván ha vuelto a la pista Ferran Martínez se sentó Fernando Arcega ayer Salva Díaz Epi es difícil encontrar una posición cómoda como ha tenido ahora ayer Canasta de 3 triple de ayer 54.47 Robertson de 3 el rebote acabó en manos de Iván de 3 es un machaqueo constante lanzamiento triple por parte de estos jugadores acostumbrados a más de los 7 metros y que están lanzando de 6.25 Iván el rebote importante para ayer primer error de Mike Iván que se más allá de los 6.25 4.3 canastas y 4 intentos Epi buscó a Ferran Martínez que sacó la personal de Peterson es la segunda es la segunda de Peterson quedan 2 minutos 58 segundos para el final de este primer periodo cuando consigue anotar Ferran Martínez ese tiro libre que coloca el marcador en 48 57 siempre por delante los jugadores de la NBA Fleming Fleming jugó para Alvin Robertson Fernando Martín perdió ante Ferran Martínez control ayer 10 metiendo bien para Ferran Martínez que ahora se quedó sin saber qué hacer buscaba el apoyo de un jugador que no existía corre Fleming que para esto del correr se muestra el más rápido habrá nuevas sustituciones que gancho de Andrés Jiménez que bien se levantó luego no pudo precisar el lanzamiento pero fue una jugada de poderío físico Andrés ahora ha cometido falta 10 sobre Fernando Martínez en los tiros libres Fernando Martín que hasta el momento consiguió una canasta falló ahora falló los dos tiros libres 49-59 vamos a entrar en los dos últimos minutos de este periodo Epi presionado remonta a la línea de fondo ve muy bien la posición de Jiménez recupera el balón 10 jugada individual de 10 saca para Epi lanzamientos de 3 se queda corto recupera Andrés y ahora tampoco pero el palmeo es el motivo de Ferran hubo que trabajar esta canasta 59-51 a 8 puntos Robertson Fleming de 3 y los triples son los que están machacando a la selección de la asociación Ferran Martínez lucha con Fernando Martín recupera a Fernando Blackman Fleming falta personal de ayer es la primera falta personal de Manolo ayer cuando Antonio Díaz Miguel solicita nuevo cambio estará de nuevo en acción Joan Payés en sustitución de Ferran Martínez espectacular y efectivo protagonista de esa última jugada otro intento triple esta vez lo convirtió Blackman 51-65 en el marcador 1 minuto 20 segundos para el final de la primera mitad en cuanto se acerca el combinado español los triples marcan la diferencia se habían acercado a 8 2 triples y ya están otra vez en 14 balón arriba pero tan arriba no puede llegar Bullwright ayer deja atrás para Epi marca Epi la posición recibe el tapón de Robertson Fleming máximo anotador del partido con 12 puntos los mismos que Andrés Jiménez Paget ayer estaba agarrando de la cesta Bullwright Paget otro tapón lucha Fernando Martín rebote para Fleming Blackman últimos 30 segundos Bullwright que barbaridad 12 puntos para Bullwright últimos 22 segundos de esta primera mitad 51-69 es la máxima diferencia en un par de minutos han conseguido irse de 18 cuando estaban a 8 los jugadores de la NBA 10 Epi la falta personal de Fleming 10 segundos para el final anotó un punto más Epi también el segundo otro jugador que alcanza los 10 puntos Fleming se levanta de 3 se queda corto todavía quedan 5 segundos un ataque más para el equipo español Salva 10 va a perder un segundo balón para la NBA Fernando Martín balón largo Paget final final de la primera parte 53-69 se presenta se presenta inicialmente con la NBA Berth Fleming Berth Fleming Jiménez 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 de nuevo Solo Zabal Andrés Jiménez que recibe el tapón de Bullrich contraataque para Blackman primera canasta de Blackman en el segundo periodo había anotado 6 puntos en la primera parte los máximos anotadores con 12 Jiménez Fleming y Bullrich no entró el lanzamiento de Solo Zabal Blackman de 2 ya tiene 10 puntos Blackman Solo Zabal Margael Solo Zabal Andrés Jiménez se queda corto 20 puntos ya de ventaja para los jugadores de la NBA Hugo Johnson el lanzamiento no fue convertido por Bullrich Margael lanza a tablero asegurando 6 puntos para José María Margael 4 de ellos convertidos en los primeros 20 minutos cuando Fleming deja para que Roberson machaque esa canasta recuperaron ya los americanos Fleming Blackman que lleva 6 puntos en este segundo tiempo y ha igualado a los máximos anotadores del partido Solo Zabal de nuevo recupera 5-79 se han ido y de qué forma los jugadores americanos Bullrich espectáculo a tope Roberson saca para Blackman el rebote recupera a Díaz juega con Margael y a aro pasado canasta de José María Margael 4 puntos ha conseguido el equipo de la asociación de jugadores en este segundo tiempo 10 del conjunto americano Roberson no tienen ahora ningún problema están jugando con mucha más facilidad parece que han perdido ha perdido ritmo que canasta de Andrés Jiménez a ver si esta canasta recupera la moral del combinado español que parece haber entrado con poco ritmo en el partido en este segundo periodo ahí tenemos la jugada repetida Andrés Jiménez ganó muy bien la línea de fondo para poner la bonita guinda de ese mate 59 a 81 en el marcador cambio en el equipo nacional de la asociación de jugadores está en pista Epi en sustitución de José María Margal convirtió ese tiro adicional Andrés Jiménez 59 a 81 es Ver Fleming campeón olímpico en 1984 en Los Ángeles el hombre que conduce la actuación del quinteto de la NBA lanzamiento y canasta de tres para Alvin Robertson 60 a 83 y posesión del balón para la asociación nacional de jugadores Epi no ha llegado su pase para Indio Díaz ha recuperado la NBA aquí tenemos a Rolando Blackman buscando posición de tiro ha estado a punto de robar Nacho Solosabal intentando ganar la línea de fondo Ver Fleming recuperó Indio Díaz contraataque para España y Epi que no se entendió ahora con Andrés Jiménez hemos tenido esa espectacular entrada de Alvin Robertson hay falta personal en ataque del jugador americano por lo tanto invalidada la jugada anterior y ahí tenemos a Nacho Solosabal dirigiendo el juego ya para la asociación española de jugadores Ferran Martínez contra Tablero y Canasta 62-84 balón para Orlando Gullreich al palmeo Climón Johnson y que bonito el tapón de Ferran Martínez que recibe interpretación de personal que en este caso va al casillero de Andrés Jiménez falta que se había señalado previamente y que ha sido contestada desde las pobladas gradas del pabellón municipal de deportes de Santa Cruz de Tenerife han tenido ocasión de ver la jugada repetida Alvin Robertson también componente del equipo campeón olímpico de los Juegos de Los Ángeles en el 84 que ha convertido sus dos tiros libres 62-86 ampliándose las diferencias cuando juega Epi se levanta Jiménez recibe el tapón de Robertson agobiante la presión que pueden llegar a ejercer Fleming y Robertson que se muestran como los más interesados en defender balón al otro lado para Epi y falta personal de Bullrich tercera las mismas que Evans Epi trataba de dar una asistencia Ferran no llega Bullrich continúa Bullrich otra vez por detrás dos veces se pasó el balón por detrás en este ataque para acabar con su primera canasta del segundo tiempo Díaz en el intento triple que lo convierte 10 puntos para Indio Díaz habrá cambios en la selección de la asociación Fleming Fleming Johnson buen movimiento de Johnson rebote para Blackman un especialista en el rebote ofensivo Díaz aguantó la falta de Fleming van a entrar en juego Montero y ayer se va solo Faval se va Epi también se marchará Ferran Martínez para que entre Fernando Arcega y el primer tiro libre de Díaz está convertido de Díaz se va Díaz entra Margal y salvo Jiménez ha sido un cambio cuadruple en el equipo español se fueron cuatro jugadores entrará Marquito en el gigante de 2'22 mientras tanto recupera un balón en defensa la selección de jugadores Andrés Jiménez se levanta canasta Fleming Blackman Bullright que rebote que barbaridad como saltó Johnson no consiguió su objetivo de nuevo Johnson y ahora sí parecía que tenía muelles en los pies Blackman Bullright a una mano falta personal de ayer se va el banquillo Johnson que recibe la felicitación de sus compañeros por el buen número de rebotes que ha sumado en una sola jugada ahí tenemos a Orlando Bullright que dispone de dos tiros libres 69'93 no entró el segundo el rebote fue para Fernando Arcega José Antonio Montero era muy vigilado por Orlando Blackman ahí tenemos al base del RAN Juventud el pase de José María Margal a punto de recibir Joan Payez y nuevo cambio en el equipo de la NBA estará en pista otra vez Fernando Martín en sustitución de Rolando Blackman Fernando Martín hizo el jueves un buen partido en el encuentro exhibición celebrado en Valladolid y hoy con menos minutos de juego ha pasado quizá un poco más desapercibido Montero jugando para ayer recibe de nuevo Montero Payez lanzamiento de tres de Manolito ayer el rebote fue para Eton y aquí tenemos a Fleming Gullreis mate de Gullreis 69'95 y el aficionado Tiner Feño que disfruta con esta bonita exhibición de la NBA lanzamiento y canasta ahora para Fernando Arcega minuto 7 de esta segunda parte 71'95 gana la NBA lanzamiento de tres ahora de Alvin Robertson cuando se señala falta personal en ataque apreciada por el colegiado auxiliar Ángel Recuenco de Mar Eton primera y nuevo cambio en el equipo de la NBA se retiran Fleming y Gullreis está en pista Marc Iván y de nuevo Rolando Blackman José María Margall tiene que sacar para Pagés el intento de Margall dos puntos son diez los que ha convertido el capitán de la selección española Robertson Iván se queda corto recupera Arcega Montero acción individual de Montero que no consigue la canasta recupera ayer regresive el gorro Pagés también reparto de tapones de Eton Iván Fernando Martín que ha recibido un empujón que no le ha gustado demasiado Arcega superó a Martín diez puntos para Arcega Fernando Martín lucha bien luchó muy bien ahí Fernando Martín tercera canasta que consigue en el partido el paso hacia atrás de Margall y Arcega Pagés trata de evitar a Eton no encesta Robertson recupera Montero con Eton tiene que sacar Pagés se quedó clavado la presencia de Eton intimida y Fernando Martín tercera canasta casi consecutiva cuando hay tiempo muerto de Díaz Miguel once minutos doce segundos para el final setenta y cinco ciento uno veintiséis puntos de diferencia Alvin Robertson veintiún puntos hasta este momento máximo anotador del partido por el combinado español de la asociación de jugadores figura en primera posición en materia de realización Andrés Jiménez con diecisiete puntos tres jugadores con tres faltas personales en el combinado de la NBA Orlando Gulreis Mike Iván y Jerv Fleming se reanuda el juego Montero José María Maracall Montero intentos de tres el rebote para Martín Iván Short Fernando Martín Eton Short ha perdido Balón para Jiménez Montero ha cortado Fernando Martín saca para Valentín y este hace que se pierda de nuevo un ataque son momentos de imprecisión juega Montero Andrés Jiménez metiendo por bajo para Arcega que recibe la falta personal diez minutos y diecisiete segundos para el final del partido quizás ha bajado un poco el ritmo el marcador ha estado más equilibrado y el partido ha tenido quizás los mejores momentos en ese primer periodo ahora con el primer tiro libre ya convertido por Arcega también el segundo doce puntos para Fernando Arcega setenta y siete para España ciento uno para la NBA Short tal como le llega el balón lanza rebote de Arcega Montero Epi penetración de Epi que deja el balón lo palmea Andrés Jiménez que con diecinueve puntos es el máximo anotador del partido en compañía de Robertson cuando ahora hay otro rebote para Arcega saca para Margael Margael deja para Epi se levanta Epi y adentro doce puntos Valentine 81-101 han bajado a 20 la diferencia Short Eton falta personal Eton segunda que recibe en ataque Montero Montero Epi el intento es de tres se queda corto Short Valentine Evans el lanzamiento fue de Gull Rice el rebote ofensivo para Jim Peterson jugador de Houston Rockets lanzamiento más allá de los 6 25 de Valentine recuperó Ferran Martínez lanzamiento de Epi y canasta de tres para la asociación española de jugadores primera canasta triple para Epi 21 puntos para Epi los mismos que Andrés Jiménez los máximos anotadores el partido ha recuperado de nuevo el ritmo ese rebote vuelve a ser para la asociación de jugadores a punto de perder salva salva 10 están jugando con una ardor de unas energías unas ganas impresionantes los jugadores españoles delante de un rival indiscutiblemente superior y el público lo agradece con los aplausos y los gritos de ánimo Epi metiendo para Fernando Arcega tocó Valentine balón para el combinado español 3 minutos 38 segundos va a entrar Manuel Ayer también van a entrar Fleming Blackman y Robertson como han luchado los jugadores de la asociación el partido realmente espectacular media vuelta de salvadí el balón que no entra rebote para Blackman 3 minutos y medio cuando juega Blackman a punto de recuperar en algunos momentos más que un baloncesto control es un baloncesto descontrol pero eso ayuda a contribuir a que haya más espectáculo los árbitros señalan muy pocas infracciones el juego es por supuesto mucho más liberado que si se tratara de un partido en el que se aplicaran estrictamente las reglas y se señalaran todas las faltas que se cometen pero eso hay que agradecerlo en favor de lograr un espectáculo más vibrante 10 ante la presión de Robertson que este sí que presiona de verdad y Fleming los dos que más trabajan en defensa vio bien 10 a 10 pero la rapidez de movimientos de los jugadores norteamericanos les permite alcanzar casi todas las bolas que intentan cortar en defensa Díaz saca para Díaz es un intento de tres de salva Díaz el rebote para Bullright continúa caminando Bullright y machaca 19 puntos para Bullright que no hay quien lo pare cuando se levanta dos minutos 32 segundos Ferran Martínez saca fuera falta personal de Bullright 92 112 hay cambio en el equipo de la sucesión se ha retirado Salva Díaz está en pista Nacho Salosabal fue la cuarta falta personal de Bullright uno más uno para Fernando Arcega nueve faltas personales ha cometido el equipo de la NBA hasta este momento convirtió el primer tiro libre Fernando Arcega que por lo tanto dispone de esta segunda oportunidad el rebote fue para Jim Peterson ahí tenemos a Rolando Blackman jugando para Bear Fleming Bullright recuperó Fleming ahí tenemos la entrada de Fleming el rebote ofensivo para el base de la selección de la NBA campeón olímpico 1984 Bear Fleming entrada ahora de Indio Díaz recuperó ese rebote Fernando Arcega 95 95 114 1 minuto 50 segundos para el final del partido Fleming el lanzamiento es de Blackman el rebote fue para Manolo Ayer contraataque para el equipo de la asociación que inició y que culminó el jugador Manolo Ayer original del Cresa Ferrol en teoría nuevo jugador del caja de ronda malagueño lanzamiento de Bullright rebote de nuevo para Manolo Ayer otro contraataque conducido por el base Ferrolano el lanzamiento de Indio Díaz que ha recuperado el rebote segundo ensayo consecutivo y segundo desacierto segundo error de Indio Díaz un minuto 15 segundos para el final 97 114 ayer entrada de ayer recuperó Ferran Martínez consiguiendo los puntos 98 99 para el equipo de la asociación Fleming Robertson Peterson lanzamiento exterior y canasta